De acuerdo a las proyecciones del Banco Mundial, la economía paraguaya seguirá creciendo a tasas superiores al 3% por lo menos en los próximos dos años. Para el año 2018, el organismo internacional prevé una expansión del Producto Interno Bruto de 3,8%, misma cifra que se tiene de estimación para el 2019. Dentro de la región de América Latina y el Caribe, Paraguay se ubica por debajo de Panamá, República Dominicana y Nicaragua, y al mismo nivel de Perú, como los de mayor dinamismo económico, según el Banco Mundial. Panamá tendrá crecimientos de 5,4% y 5,8% en 2018 y 2019 respectivamente, República Dominicana lo hará en 5% y 4,8%, Nicaragua crecerá 4,2%, Paraguay 3,8% y Perú tendrá una expansión de 3,8% el año entrante y 3,6% en el siguiente. Para el cierre de este año, el crecimiento de la economía local será de 3,6%, monto por debajo del pronóstico oficial que el Banco Central del Paraguay mantuvo en 4,2%. Otros organismos internacionales y privados coinciden en que el nivel de suba del PIB será en torno al 4% para el final de 2017. De acuerdo a la banca matriz, el crecimiento de este año se ve impulsado en gran manera por el desempeño del sector del comercio, en el sector terciario, además de las exportaciones, principalmente de soja, en cuanto al sector primario. ¡Gracias! ¡Gracias!